Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor Ingeniero Salomón Pretzburger, Presidente de la Concamín. Señor Ingeniero Ricardo González Sada, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Ingeniero Ignacio de Champs González, Presidente de la Asociación de Bancos de México. El licenciado Miguel Marón Manzur, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Contador Público Mario Sánchez Ruiz, Presidente de la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Perdón, de la Asociación Mexicana, sí. El licenciado Mario de la Cruz Sarabia, Presidente de la Asociación Mexicana del Secretario de Desarrollo Económico. Muy distinguidos secretarios, integrantes del Gabinete Económico y de Entidades Parestatales del Gobierno Federal. Muy distinguidos miembros del Presidium. Amigas y amigos emprendedores de todo el país. Estimados servidores públicos del Gobierno Federal aquí presentes, amigas y amigos. Una de las prioridades de la Administración Pública de este Gobierno es hacer que precisamente el Gobierno sea un aliado, un aliado efectivo en el desarrollo de las empresas mexicanas. Y por eso celebro que estemos inaugurando esta Expo Compras del Gobierno. Ustedes, los emprendedores, son los principales generadores de fuentes de trabajo y contribuyen con su esfuerzo diario a impulsar el crecimiento del país. Y gracias a la iniciativa de millones y millones de mujeres y hombres como ustedes en todo México, que apuestan todos los días por el país al abrir un negocio, al vender un bien o servicio, al proporcionar el servicio mismo en el que estén abocados. Cada día que se hace una transacción económica comercial de un empresario grande, pequeño, mediano del país, nuestro país da un paso adelante. Y por eso estamos decididos a fortalecer y a multiplicar los apoyos a los emprendedores para que se consoliden como motor de la economía y que puedan así generar los empleos que tanto necesitamos los mexicanos. Hemos dado varios pasos para apoyar a los pequeños y medianos empresarios del país. No hace mucho, la semana pasada, abrimos el portal de Tu Empresa, donde por primera vez se conectan los sistemas informáticos de distintas dependencias muy importantes del gobierno federal, por ejemplo, del sistema de administración tributaria con los del seguro social, que no, aunque parezca sorprendente, no se hablaban, no estaban conectados. Se están conectando con los sistemas de federación o de federatarios públicos en el país, de manera tal que se puede constituir, se puede constituir una empresa por internet en lo que toca la parte de trámites del gobierno federal en tan sólo dos horas y se han constituido ya varias empresas desde esa ocasión. Y hemos dado un apoyo, puedo atrever, me puedo decir que sin precedentes a las pequeñas y medianas empresas del país desde el gobierno federal. Como muchos países, en México el gobierno es, pues si no el principal, uno de los principales compradores de bienes y servicios. Habrá que estimar con mayor precisión a cuánto asciende el volumen de compras del gobierno federal. Según una estimación, estaríamos hablando de más del 6% del Producto Interno Bruto en el valor de las compras que realiza el gobierno federal, en otras estimaciones es incluso mayor. Y precisamente lo que queremos es que este poder de compra del gobierno se traduzca en oportunidades de crecimiento para más empresas mexicanas que generen a la vez empleo para mexicanos. Precisamente en la expocompras de gobierno, los empresarios van a encontrar la orientación y la asesoría necesarias para poderle vender al gobierno. Yo quiero invitarlos para que aprovechen este espacio para acercarse directamente a los responsables de las compras del gobierno federal y conocer directamente y de viva voz de cada uno de los responsables de la despendencia cuáles son las necesidades de esa oficina, cuáles son los procedimientos que tiene establecidos, cuáles son las opciones a fin de que puedan ustedes identificar y abrir nuevas oportunidades de negocio. Este evento forma parte desde luego de las medidas de fortalecimiento al programa de compras de gobierno que anunciamos el año pasado. Nuestra prioridad es hacer de las compras de gobierno no sólo un trámite administrativo más, sino una actividad fundamental para impulsar el crecimiento de la economía del país a través del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y dirigir el gasto público, no sólo al cumplimiento de la función propia de cada dependencia, trátese de la Secretaría de Seguridad Pública o Defensa o trátese de petróleos mexicanos o del Seguro Social, sino que además de cumplir con su función propia, también provoque un efecto económico en la demanda agregada, en el crecimiento de la economía del país. Son varias cosas las que se han hecho. Además, a propósito, aprovecho este evento para invitarles también a los empresarios de México, grandes, pequeños, los vendedores de servicios al gobierno federal, que no sólo vendan y vendan en serio al gobierno lo que producen, fabrican, los servicios que prestan, sino que además nos ayuden para que se realicen estas transacciones con la mayor honestidad y transparencia posible. Yo recuerdo que había, me tocó ser legislador varias veces y en los pasillos de la Cámara de Diputados había, pues no sé si era un chiste o era una anécdota, una historia real o ficticia, pero decían que estaba un líder parlamentario organizando a principios de la Cámara pues la estructura de la misma, las comisiones que se iban a distribuir entre los diputados o legisladores responsables y entonces le decía el líder parlamentario a este presunto diputado, por supuesto de otra época, le decía, bueno diputado, ¿y usted qué comisión quiere? Digo, no coordinador, yo me conformo con el 10%, y la verdad es que este diezmo, en honor a la verdad, insisto, ha sido una práctica nociva para la vida del país, la mordida que se pide al proveedor para autorizar un contrato que en términos de ley es el más económico, es el producto adecuado, es una práctica indebida que debemos desterrar y yo quiero invitarlos a que la denuncien y a que hagan saber estas prácticas, le pedí al secretario de la Función Pública hace un momento que me diera los canales que están establecidos para ello y me dio primero el teléfono 01800, es 01800 Función para posibilitar su memoria, o bien el teléfono 2000, 3000, para hacerlo más claramente, pero por si las dudas le pedí que mejor me diera los teléfonos de su oficina y el correo electrónico de su oficina para que no se fuera a perder esta información, así que cuando sepan ustedes de un caso de alguien que les pida una mordida, que les pida un porcentaje o que les pida una comisión por la venta de un producto o servicio al gobierno, el teléfono del secretario es 204090 y el correo electrónico del secretario es svega, de Salvador Vega obviamente, svega.funcionpublica.gob.mx Y si eso no funciona o si hay duda, también manden una copia a Los Pinos directamente, voy a estar muy atento, ahí a Molino del Rey, sin número, Colonia San Miguel, Chapultepec, tampoco el domicilio conocido, digámoslo así, para cualquier acto de corrupción que haga uno solo de los servidores públicos del gobierno federal. Es más, si lo hacen... Es más, si lo hace algún servidor público de alguna otra instancia de gobierno, aunque formalmente no es nuestra competencia, pues también denúnchenoslo, también dígalo, porque bueno, pues ya por lo menos pasaremos la información, denunciaremos, haremos de saber a las instancias pertinentes, pero es vital para México, no solo canalizar toda la fuerza del gobierno a comprarle a las pequeñas y medianas empresas, sino de una vez hacerlo bien, de una vez hacerlo con transparencia, con honestidad, y eso va a significar otra diferencia más en favor del bienestar del país. Bueno, yo quiero destacar, amigas y amigos, algunas de las cosas que hemos hecho en este 2009 año de la peor crisis económica que tenga registrado el mundo, no solo México, pues en varias décadas. ¿Qué hemos hecho en estos primeros siete meses? Son muchos los apoyos, por ejemplo, que se han dado a través de Nacional Financiera y de la Banca de Desarrollo en general. Nafin, por ejemplo, ha financiado directa o indirectamente compras de gobierno por casi 33 mil millones de pesos en beneficio de casi 50 mil micro, pequeñas y medianas empresas, en un programa en el de financiamiento. Este esfuerzo se suma al compromiso que asumimos desde el inicio del año pasado para que del total de compras de bienes y servicios del gobierno federal por lo menos el 20% fuera para pequeñas y medianas empresas. Tengo el agrado de decirles, amigas y amigos, que desde hace rato ya rebasamos la meta del 20% de compras a las pequeñas y medianas empresas mexicanas por parte del gobierno federal y que vamos por más. También anuncié que daríamos un mayor impulso a las pymes en estos tiempos difíciles y vamos a incrementar la participación de las compras públicas del gobierno federal del 20% hasta alcanzar en los subsecuentes ejercicios fiscales hasta un 35% de las adquisiciones totales del gobierno federal. Para ello estamos desarrollando un esquema más transparente, un nuevo esquema de adquisiciones que sea más eficiente y que facilite la integración de pequeñas y medianas empresas que estamos haciendo para eso. En primer lugar, estamos destinando 17 mil millones de pesos en compras exclusivas a pymes, son unas licitaciones que recientemente se anunciaron de manera simultánea y esto representa un incremento del 20% en las oportunidades de negocio respecto de las generadas por el gobierno federal el año pasado. Esto va a abrir evidentemente nuevas oportunidades de venta al gobierno pues de todo tipo, artículos de oficina, mobiliario, equipo de cómputo, refacciones, materiales, equipos médicos, productos, servicios, en fin, todo lo que ustedes, empresarios de México, diariamente producen y proveen. En segundo lugar, como ya se ha referido aquí hemos impulsado importantes reformas a la ley de adquisiciones y obras públicas para acelerar y facilitar el proceso de integración de las pymes como proveedoras del gobierno federal. Así, por ejemplo, antes se vendían las bases de licitación, ya no digamos, bueno, no entramos a más detalles, pero antes se vendían las bases de licitación, ahora no se cobran, no hay costo por adquirir las bases de licitación tratándose de pequeñas y medianas empresas, además de que se les da la preferencia a la hora de las licitaciones e invitaciones que haga el gobierno. En tercer lugar, para facilitar la integración de las pymes como proveedoras del gobierno federal, Pemex está haciendo un enorme esfuerzo, no sólo está poniendo una política específica para darle lugar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas en su enorme volumen de compras, sino que está destinando cinco mil millones de pesos para entrenarlas como proveedores, es decir, para generar la cadena de proveeduría hacia petróleos mexicanos, que a veces ese es el problema, que no hay una proveeduría suficiente, capacitada o orientada específicamente al objetivo de los contratos. En cuarto lugar, me da mucho gusto anunciar a ustedes y a los emprendedores de todo el país que hemos decidido aumentar la disponibilidad de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de tres nuevas medidas de nacional financiera. Uno, financiamiento hasta tres millones y medio de pesos para que los proveedores que ganen contratos por esa cifra, tres y medio millones de pesos, les demos de entrada la mitad por cuenta de NAFIM vía préstamo, es decir, vamos a financiar el capital de trabajo de los pequeños proveedores a través de NAFIM. Dos, una sesión electrónica de derechos de cobre, es decir, los proveedores con créditos mayores de tres millones y medio pueden ceder sus derechos de cobro del contrato al intermediario financiero y con ello acceder a créditos por hasta la mitad del monto contratado. Esto es una especie de factoraje, digamos así, de la proveeduría al gobierno federal y aplica para bienes y servicios hasta 20 millones de pesos y para obras hasta de 40 millones de pesos. Si el proveedor tiene un problema de liquidez, está realizando la obra, está entregando su producto, pasa, digamos, la factura que va a cobrar la dependencia y se le da hasta la mitad del valor del contrato que tenga con la empresa. Tres, como alternativa más eficiente a las fianzas que hoy se solicitan, además de ellas la banca comercial va a emitir cartas de crédito que podrán ser aceptadas por las dependencias y entidades federales como una garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales a fin de cubrir contratos por hasta 140 millones de pesos. evidentemente nos proponemos tramitarlas de manera muy ágil y que su costo no esté por encima del 4% del valor de la carta de crédito. Con estas medidas, por ejemplo, como ya lo dijo el secretario de Hacienda, Nacional Financiera está poniendo sus servicios al alcance de un millón de usuarios fundamentalmente pequeñas y medianas empresas del país en un esfuerzo insisto sin precedentes para agilizar el crédito a las pequeñas y medianas empresas en México a pesar de la crisis a pesar de la enorme contracción crediticia de la banca sobre todo a nivel global y a pesar de la contracción de nuestra economía que cayó en el primer semestre del año a tasas anuales cercanas entre el 9 y el 10%. Estas medidas amigas y amigos buscan cubrir la gran mayoría de los contratos de gobierno tan sólo en 2008 más del 90% de los contratos de Pemex por ejemplo fueron por montos hasta 20 millones de pesos es decir el 90% de los contratistas de Pemex dicho en otras palabras se va a beneficiar con las nuevas medidas de Nacional Financiera que le van a permitir tener acceso rápido a crédito con base en el contrato que tenga en este caso con esta gran empresa de todos los mexicanos estos nuevos productos financieros van a tomar en cuenta el valor de los contratos al momento de autorizar el financiamiento en una primera etapa vamos a empezar con Pemex como ya he dicho y con Comisión Federal de Electricidad y posteriormente lo vamos a hacer extensivo a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para acceder a estos beneficios los empresarios van a tener a su disposición formatos estandarizados homogéneos a fin de que todas las dependencias y entidades soliciten lo mismo a las empresas haciendo más fácil venderle al gobierno federal yo quiero invitar verdaderamente a todas las pymes proveedoras del gobierno a que exploren estas nuevas herramientas que les permitirán fortalecer sus negocios en suma amigas y amigos con todas estas acciones estamos verdaderamente fortaleciendo la cadena productiva pues no sólo estamos aumentando la demanda del gobierno federal en bienes y servicios que producen empresas mexicanas sino que también estamos potenciando su capacidad como empresas proveedoras del gobierno federal en estos últimos meses ya lo he dicho y lo reitero el camino ha sido muy duro muy difícil para todos nosotros gracias sin embargo al tesón al esfuerzo a la perseverancia de nuestros empresarios a las medidas que se han impulsado entre otros por el gobierno federal por ejemplo las medidas para preservar el empleo que evitaron que fueran despedidos 440 mil trabajadores o las medidas de creación de empleo temporal que proveyeron que proveyeron en plena crisis de una fuente de ingreso a medio millón de familias mexicanas se dice fácil o a los más de 71 mil millones de pesos de crédito que ha otorgado el gobierno federal en los últimos 12 meses y que ha beneficiado a cerca de 100 mil pymes gracias a estos pequeños y grandes esfuerzos amigas y amigos nuestra nación saldrá adelante México cuenta con todos ustedes para recuperar el camino del crecimiento falta todavía mucho por hacer falta todavía un esfuerzo un sacrificio de todos cada quien en la medida de sus capacidades cada quien en la medida de sus responsabilidades pero saldremos adelante y de nuestra parte de parte del gobierno federal estaremos perseverando también en poner al alcance de los pequeños y medianos empresarios de México todas las opciones que permitan verdaderamente estimular su economía incluyendo este valioso y legítimo mecanismo de utilizar las compras de gobierno para estimular a las pequeñas y medianas empresas mexicanas yo invito sinceramente y extiendo esta respetuosa invitación a los muy distinguidos dirigentes empresariales que hoy nos acompañan a todas las empresas y organizaciones de México a que se acerquen al gobierno federal a que vengan a esta gran expo ventas expo compras del gobierno federal a que pregunten directamente a los funcionarios a que averigüen la manera en que pueden venderle al gobierno a que vean lo que estamos necesitando de las empresas mexicanas y a que utilicen los apoyos los créditos las asesorías que no comenté y que otorga México Emprende en la Secretaría de Economía a que utilicen los programas de compras que tenemos para ustedes sigamos trabajando pues amigas y amigos con empeño con decisión para construir ese México más fuerte competitivo ese México ganador que todos queremos muchísimas gracias por su atención gracias